No me pude permitir el ponerle condiciones y nos tuvimos que bajar en todas las estaciones y ahora vivo en su país y no me pide explicaciones y entre la vida y la muerte también le temo al vacío, a ese deseo tan fuerte está en el fondo del río el nido de la serpiente y la salgo a recibir desde todos mis balcones y no pienso desertar ni cambiarme de colores y otro día convertí en capitanes polizones su sangre fría en caliente nadando a contracorriente está en el fondo del río el nido de la serpiente por aquí vienen unos coros de niños preciosos ¿qué hacen? la 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 rué tenéis que comprar el disco para oírlo la 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 rué venga, ¿puedes hacerlo? la 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 rué y ahora vivo en su país y no me pide explicaciones y aunque lo pinten de gris entre serfuinas entre serfuinas nacen flores está en el fondo del río y entre la vida y la muerte ella tiró de los hilos y se durmió para siempre está en el fondo del río como una bella durmiente gracias